Queremos darte lo mejor y por eso tienes la posibilidad de hacer intercambios en más de 80 universidades del mundo. Te brindamos comodidad a través de infraestructura moderna y tecnología de punta. Eres nuestra mayor motivación para ser siempre parte de los mejores. Infórmate en www.uniboyacá.edu.com o en el teléfono 317-400-3603. Vive una experiencia única con la Universidad de Boyacá. Ven y juntos construyamos tu sueño. ¡Adiós!